Estamos aquí con el conocido Paco Queruac, ahora Paco de Aluca, antes la nave Los Prófugos, ahora el Agustinazo, está en su stand de Lima Vive Rock y lo primero que le queremos preguntar es que nos cuente cuáles son sus expectativas de este evento, cómo ve Lima Vive Rock, qué opinión tiene acerca de este tipo de eventos masivos hechos por una institución como la Municipalidad de Lima, qué es libre, etcétera. Tus palabras Paco. Bueno, primero que es elogiable lo que está haciendo la Universidad de Lima, es abriendo el espacio siempre a todo lo que signifique música, arte, cultura y desorden. Bueno, el desorden en el sentido más agradable. Y bueno, pues acá es disfrutando de lo que debe tener toda una gran ciudad, ¿no? Una tarde de rock and roll en el parque. Correcto. Y respecto a tus planes con el Agustinazo, ¿qué más estás haciendo actualmente? ¿Qué se viene para transmitírselo a la gente que vea este video? Yo pertenezco a la mancha del Agustinazo, que agrupa 18 bandas de rock allá en el Agustino. Bueno, somos herederos prácticamente de lo que fue el Agustinrock. Y bueno, viene el Agustinazo en noviembre con todas las mejores bandas del barrio. Y ya, empezamos bandas invitadas. Estamos ahí barajando nombres de las mejores bandas locales, como siempre. Y va a ser siempre en el Agustino, ¿no? ¿Algunos nombres que ya puedas soltar en primicia? Bueno, estamos conversando con Ushpa. Hemos estado conversando también con los chicos de Dos Propias. Hemos estado conversando con los muchachos, probablemente también estén los de Aropajitas. Y un grupo ecuatoriano llamado Papachango. Perfecto. Gracias, Paco, por tu tiempo. Que te vaya muy bien hoy día. Muy bien. Suerte. Suerte con tu revista. Gracias.